Eh, que pas- Eh, eh, la madre Apura la wea Eh, que pas- Oye, Snow, no, sh** Espera en claro Lenny, tenemos que estar agarrando- Agarrando la mano Para darle confianza Listo Eh, que pasa, eh Eh, espera, espera, espera Mi- Mi tanque- Ahhhhh Eh, ¿Qué estamos jugando? Estamos jugando Mount Everest Eso Climbing, algo así Mount Everest climbing Algo de- Algo de- Montarnos a- Sí Subimos en Mount Everest Eso Míralo que hermoso, míralo Toma agua Déjame solo ¡No puedo saltar! Esa es la idea de este juego, no saltar y subir eso Subir esos 8800 metros Cállate muchachos, solo necesitas un abrazo Wow, es un sande Esto se siente un poco incómodo En la presión a esto le llamamos un Oreo No, 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 yo... Espera, espera, un Oreo inverso, yo en el centro, esperen Wow, esto es arte Ok, gente, vamos a explicarles más o menos a ustedes Cómo se juega esto y hay que tratar Y así estos dos niños de acá aprenden Mi nombre es Bernoy Gente, hoy vamos a... Bueno, vamos a recibir nuestro equipamiento Para subir el Mount Everett Bueno... ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¡Mi oreja! ¡Ablanche! ¡Ablanche, viniente! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Van a... van a quitarlo! ¡Pum! 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 ¡No, mamen! ¡Ya está hipotas! ¡Ah! ¡Esta es la obsesión! ¡Esta es la obsesión! ¡Esta es la obsesión! Ok, me dejan hablar, por favor ¡No! El flow, tienes que tenerlo desactivado Y pues aquí lo recargas Con estas O con estas de acá El flow es para activar el tanque Flow activa el tanque Ok, positivo Es importante tenerlo prendido Cuando estemos subiendo A cierta altura Claro, porque si no vamos a ver el bolso Y no se va a ver nada Sí, correcto ¡Ay, Dios mío! Ok, entonces Como ya estás preparado Eh, eh, la hidratación Ah, la hidratación es importante también También hay lugares para llenar el agua Así que no te lo gastes todavía Ups, igual era que me digas más antes ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Ah! Se me olvidó de explicarles Yo morí por querer salvarte Ajá No, no, no morí No morí por accidente Cayéndome, cayéndome ni nada No Ok, bros Vamos a empezar a subir Estamos listos para subir El montebilist ¡Adelante! Ay, ¿por qué? ¿Sabes lo que tenemos que hacer esto? Oxygen needed Above 2400 meters Pff, qué maricas Manténgase alejado de las hendiduras ¡No! Estar bien No necesitamos No necesitamos estos avisos Vámonos Ah, 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 ah Bueno, oye También hay daño de caída Así que tienes que tener cuidado A ver Correcto No No, no, no Oye, sí Y la vida se recupera lento Y yo te recomiendo que te recetes Y te equipes otra vez Porque No, nada Yo no soy un pavo Vamos, lo haremos Lo haremos así Bueno, vamos Ah, bueno Vámonos Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado De los pisos también Hace Ah Uh, casi, casi, casi Me lanzo Igual hay que tener cuidado De que no nos venga Una puta avalancha Esa es la verdadera pregunta ¿Qué hacemos con ahí avalancha? Hay que buscar un lugar Donde no te muevas Nada Porque la avalancha Lo que hace es resbalar Todo el piso Y Tirarte abajo Hay que ir Hay que ir por filas ¿Ok? A ver, vamos Perdón Pensé que estaba así Oh, listo Ahí ponen así malas noticias, chicos Las buenas son de que Estás con nosotros Las malas son de que Mi vida está en roja Ay, Dios Voy a morir, ¿no? Lenny murió a los 8000 metros Espera 8000 ¿A qué metro queremos? ¿A cuántos metros queremos llegar? Perdón 8.842 Ya estuvimos caminando Como 20 minutos Y solo estamos en el 600 Ay, no Este era Esta era una mala idea En otro jugaremos Meep City nomás Ok, ya no puedo ver el piso Oh Dice Campo 1 Ah, si vamos a llegar Al campo número 1 Oh Ok, no puedo subirme No Pásame la mano Agarrame Te voy a dar un impulso ¿Qué pasó? Listo, listo Tienes que ser que te está dando Una epilepsia Y recién subes Genial, me pagan por subir Venme que cuando estemos A los 2400 Se va a poner interesante ¿Por qué? Oh, ya estamos en el 1000 Genial ¿Por qué? ¿Qué va a pasar en 2000? ¿Va a haber la presión? Sí Por eso está en los campamentos Para recargar el flow Bueno, el tanque Mejor dicho Yo quiero Yo quiero mear Bueno, te aguanto No Ah, mi corazón Ahora, vamos allá Es el campo 2 Ey No llenó mi tanque Está en 0 Mira, mira Chicos, habías aprendido Mi tanque Todo el camino Ok, ok Solo es una pregunta Espera, chicos 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 Ok, vámonos Ahora que todo Ahora que mis dudas Están solucionadas Vamos Es un literal subida vertical Esto ¿Cómo quieren subir esto? Estoy a una caída de la muerte Dale, dale No te vas a caer No te vas a caer Si mueves el mouse No te caes Ok, ok, ok Piénsalo como un juego normal Bueno Esto es un juego normal Pero Si me pongo a llorar En medio subida No se van a asustar Oh Me acabo de dar cuenta algo Ya estamos en 2300 Debería prender mi tanque Ah, por ti No, no, no Sí, sí, préndalo ya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok Ahora sí que hay que preocuparse Así que hay que correr ¿Dónde se van? Por aquí, muchachos Síguenos No es tan difícil Oh, ¿dónde estás? Ahí estás ¿Quién subió una escalera hasta aquí? Lo que dice acá es Avalancha peligro Proceden con las escaleras con caución Avalancha peligro Sí, sí, yo ya he dicho eso Ay, no manches En serio Tengo que orinar No se imaginan Pero no Yo soy macho pecho peludo Lo vamos a lograr Antes de que me meen Ok Lo vamos a lograr Antes de que me meen ¿Ok? ¿Te aguantas una hora y media? Ay, Dios ¿Saben qué? Creo que tengo Creo que tengo una botellita Por aquí en algún lugar Esto es No deberíamos estar Subiendo así Al lado, al lado Vamos por aquí Por acá No, creo No, espera No me puedes Madre Ah, no Tenemos que hablar Sobre nuestras vidas Y sobre nuestros sentimientos Bueno, pues Yo honestamente Quiero mear ¿Puedo ir a mear? Hasta que nos encontremos Un tanque de gas Digo, de gas De gas No quieres explotar Aquí tienen que tener Mucho cuidado Mira Ay, cada vez que dices eso Me haces asustar Dale, Loni Oh Se puso todo No, no ¿Qué? No mames ¿Qué? Se soltó solito Ay, no ¿Qué hacemos ahora? Nada Tiene que seguir sin mí Es lo que Es lo que Barnard hubiera querido Tengo que esperarle No, no me esperen Vártela demasiado Ustedes vayan Ni siquiera estábamos Llegamos en la mitad Y he muerto Como tarado Eh, Vegetta Es el mejor youtuber Ya, llegamos al campo Número 3 Así que aquí te podíamos Esperar Te vamos a tomar Un poquito de agua No me digas agua No digas nada de agua Me voy a mear ahorita ¿Están seguro Que me quieren esperar Por una media hora? Sí Ya, voy a todo A todo racha Digo a todo Creo que Creo que es una buena oportunidad Para apurar el video Un poco, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 déjalo apretado, déjalo apretado nada más déjalo apretado déjalo apretado no puedes, tu puedes, tu puedes muestre man, vale odio las escaleras que es esto, no manches no, no no, no Dios mio, voy a llorar, casi caigo sube, sube, sube no, no, no puedo hacer esto ya, no saben lo cerca que estaba por caerme mira, no, que es esto por qué? pasa, pasa, pasa tú puedes, tú puedes ahhh madre de Lenny, aquí es donde yo me morí por qué dices eso por qué me di, no digas eso ahhh apresta derecho viéndose al frente ahhh ahhh ok, aquí está lo increíblemente complicado si, ahí está lo complicado lo demás de la subida no era complicado que es? es peor que la anterior ay no quien pasa primero, quien paso primero vaya primero, vaya yo no, 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 no no, no, no yo no voy a hacer eso pasé, pasé, pasé no puedes, tú puedes, tú puedes estaba llorando no puedo, no puedo yo puedo, yo puedo yo soy macho quien a quien make your dreams come true tienes un montón de razón sabes que? ahhh, casi me cae como ya ahhh ok, ok bien vamos, 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 vamos aquí fue donde me caí ay, por qué tienes que decir eso no, no, no me digas eso ay ay dios no, no ahhh no, no, no quieres, no quieres no quieres, sigue subiendo ok ay no cuidado no no casi se cae casi se lanza mira, mira un cuerpo muerde no ¿muriste? ¿estás bien? no, estoy aquí ah, wow, de todos los lugares que podía haber muerto no, 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 no no, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.